Así que es nada más tres pasos este paté para que no se le olvide. Primero va a ser desmenuzar, después lo que vamos a hacer es acitronar, pimiento morrón y cebolla. Finalmente licuar todos los demás ingredientes que nos quedaron pendientes en nuestra barra, que es el queso crema, la mayonesa, vamos a poner chile chipotle y aquí la preparación final que es lo que acitronamos. Todo va licuado y esto casi está listo. Muy bien, tiene que quedar así en esta consistencia, qué delicia. Ahora sí, vertemos sobre el marrín. Mire qué belleza, qué belleza de receta. Todo esto va aquí y simplemente mezclamos poco a poco y vamos a obtener eso que hemos estado buscando. Un paté lleno de sabor, vamos limpiando mi superficie, lleno de sabor, sabores increíbles. Me voy a traer mi cuchara más grande porque con esta me tardo un poquito más y necesito incluir todo así, de esta forma. Podemos decorar con perejil. Una hojita de perejil estará perfecto. Mientras mezclamos. Así. Se dio cuenta, es un kilogramo con todos los demás ingredientes. Ha quedado perfecto en consistencia. No nos está sobrando, simplemente le da una cremosidad deliciosa. Deliciosa, huele riquísimo. Hemos puesto mucho sabor, mucha sazón y de todas formas le invito para que usted lo disfrute antes de servirlo. Porque lo pruebe, perdón. Antes de servirlo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que el equilibrio que dio también el queso crema que tiene sal. Bueno, pues ahí está perfecto. Muy bien. Tenemos un paté delicioso. Hay que refrigerarlo si queremos mejor consistencia. De hecho, lo podemos consumir en el momento. No tiene ningún problema. Me voy a traer un recipiente que tengo listo para recibir este paté. Y lo vamos a colocar aquí. Muy bien. Aquí. Y le decía yo, es muy rendidor. Ponemos unas hojitas de perejil y nos queda increíble. Increíble.